...de la fama, Jorge Mágico González. Y se me complica desde luego el poder decir cualquier cosa. No se diga algo que valga la pena o tenga sentido. Porque estoy muerto de nervioso, desde luego. Desde luego. Pero bueno, ya que me dan esa confianza con ese aplauso bien caloroso y motivador, desde luego. Pero bueno, pues déjenme distinguirlos porque son una... ...son una, desde luego, una fina y exquisita, exquisito público, mejor dicho. Y quería desde luego complacer a peticiones de mi pueblo, de nuestro país, El Salvador. El que se me... yo también deseaba el que pudiera hacerse mi realidad. El que pudiera personalmente venir a Pachuca y poder agradecerlo. Entonces, desde acá, tratando de hablar lo menos posible, pero se me complica por lo que ya sabemos, ¿no? Por lo nervioso, por lo... porque esto es muy grande, demasiado grande para mí. Tanta gama, tanta cosa que... Tanta gente tan exquisita dentro del mundo futbolero. Y ya se pueden dar cuenta, me quedo hasta sin voz. Me quedo hasta sin... Pero, muchas gracias Pachuca, muchas gracias FIFA, por hacer el fútbol lo que lo hace ser. Algo serio, algo digno, algo profesional, algo tan exquisito, tan incomparable para poderlo explicar. Y, sobre todo, que no se me podía olvidar el agradecimiento a Diosito lindo. Y, demasiado estupendamente bien atendido acá en Pachuca. Entonces, vuelvo a mi país con la satisfacción de haber complacido a mi pueblo. Muchas gracias. Mágico, orgullo de esta tierra que te vio nacer. Mágico, por siempre, mágico. Orgullo de mi patria en Salvador. Eres mágico, mágico, mágico. Orgullo de esta tierra que te vio nacer. Mágico, por siempre, mágico. Orgullo de mi patria en Salvador. ¡Mágico, mágico! ¡Mágico, mágico! ¡Mágico, mágico!